Es increíble, no hay forma de que Ferrari gane. Vettel lo hizo todo bien ayer y hoy igual hasta el error. Se salió de pista, fue sancionado y eso le regaló la victoria a Lewis Hamilton. ¿Es justa o no es justa la sanción? Vamos a descubrirlo. Bueno, vamos a meternos un poquito en el fango. Para unos es una victoria robada, para otros es una victoria regalada. Lo que sí que está claro es que la sanción de Sebastian Vettel viene de otro error más del piloto alemán frente a Lewis Hamilton. Vamos por orden. Vettel fue el más rápido en la salida y en la primera mitad de la carrera. Sus neumáticos blandos le funcionaron a la perfección y le permitieron abrir algo de hueco contra Lewis Hamilton. Es decir, era la carrera típica de Sebastian Vettel, salir primero y abrir hueco hasta la parada. E incluso en la estrategia Ferrari acertó por delante de Mercedes, porque Hamilton aguantó dos vueltas más después de que Vettel parara y eso lo hizo perder alrededor de dos segundos contra el alemán. Hamilton regresó, por tanto, a cuatro segundos de Sebastian Vettel, pero el Mercedes revivió con el neumático duro que había montado y comenzó a recortar tiempo al piloto alemán. El británico se colocó a tiro de DRS de Vettel, comenzó a presionarle más y más. Hamilton estaba buscando el error de Vettel, igual que en Monza el año pasado, igual que en Bahrain este año. Y lo encontró. El alemán bloqueó la parte trasera en la curva 3 y se fue largo por la hierba, volvió a pista de inmediato y al hacerlo arrinconó a Hamilton hasta el muro para que no le adelantara. El británico tuvo que corregir su trayectoria. Había hueco, pero era muy justo. Y ahí entró la decisión de dirección de carrera de sancionar a Sebastian Vettel con cinco segundos por esa maniobra. Y sí, es muy polémico. Realmente, dejadlo en la sección de comentarios qué pensáis vosotros, si es realmente justa o no la sanción. Es cierto que Hamilton tiene hueco entre el coche de Vettel y el muro y que a Sebastian el coche le da un coletazo justo cuando está saliendo de la hierba. Pero si se lo da es porque se reincorpora muy rápido y el reglamento especifica que cualquier piloto que se sale de pista tiene que volver a ella de forma segura. Está muy en el límite. Ya lo hemos dicho en la retransmisión en directo, yo personalmente no habría sancionado a Sebastian Vettel. Pero puedo entender la decisión de los comisarios porque Vettel es cierto que se reincorpora de forma insegura. Y sobre todo porque si no le sanciona se está sentando un precedente. Y de hecho, creo que le ponen esa sanción de solo 5 segundos, que es la más leve, precisamente para eso. Para sentar un ejemplo, pero no castigarle más de la cuenta. Sea como fuere, Vettel no fue capaz de abrir 5 segundos con Hamilton y el alemán se tuvo que conformar con la segunda posición. Conformarse, a ver, entre comillas, porque al final de la carrera llegó la segunda imagen del Gran Premio. Vettel no acudió a la zona de los tres primeros y se fue directo al motorhome de Ferrari, enfadadísimo. Después sí que volvió a esa zona, pero para cambiar de orden el letrero de la primera y la segunda posición. Y por fin, sí que subió al podio donde abuchearon a Lewis Hamilton. Por cierto, un podio que ha completado Charles Leclerc, que ha llegado a 6 segundos más o menos de Sebastian Vettel. Es decir, que si Leclerc hubiera llegado a menos de 5 segundos, él habría ocupado la segunda plaza. Pero desde el equipo no le han informado de que Vettel tenía la penalización. La verdad es que toda la carrera ha quedado eclipsada por el duelo entre Hamilton y Vettel, pero hoy el británico ha salido reforzado en el Mundial. No adelantó a Vettel en la salida y solo tuvo más ritmo que él en la segunda mitad de la prueba, pero se aprovechó del fallo del alemán y su posterior penalización para ganar el Gran Premio. Obviamente Hamilton es el gran vencedor del día, primero porque ha ganado la carrera y segundo, y no menos importante, porque su principal rival en el Mundial, que no es Sebastian Vettel, es Valtteri Bottas, ha terminado cuarto. Es decir, hay más de una carrera de diferencia ya entre ambos. Valtteri no tuvo nada de ritmo, sufrió por detrás del Renault de Daniel Richardo y aunque finalmente le rebasó, ha llegado a más de medio minuto del podio. Eso sí tiene truco porque hizo una segunda parada para montar el neumático blando y buscar la vuelta rápida, que por cierto sí que consiguió. Cosas rápidas para terminar, muy bien Renault, especialmente Richardo que ha aguantado como un jabato los ataques de botas. Mala suerte para Carlos Sainz, a quien se le metió un tiro off de la visera del casco en el conducto de frenos, por lo que tuvo que parar en la vuelta 5 para quitarlo y ha tenido que alargar 65 vueltas sus neumáticos duros. En fin, que la próxima parada de la Fórmula 1 será dentro de dos semanas en el Gran Premio de Francia, pero la semana que viene nosotros ya estamos en Francia porque sí, vienen las 24 horas de Le Mans. Allí estará Soimotor.com para contaros in situ qué ocurre en la última carrera del WEC y también, de momento, en la última carrera de Fernando Alonso en la Resistencia. Nos escuchamos entonces.